¿Y de qué va la cosa? Reflexiones para sumar a la confusión generalizada. El discurso de Cristina. Creo que estamos frente a un gran problema. La dirigente más lúcida, la que podría encabezar las acciones para romper con la concentración económica esas 20 empresas que ella denuncia, y revisando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que postula, para ingresar de esta manera al nuevo mundo que camina hacia la desdolarización. Esa dirigente, en su clase magistral, no alcanzó a delinear el camino que habría que seguir para lograr los objetivos enunciados. Cristina nos propone un diálogo imposible con la oposición y armar un programa para ir a las elecciones y cortar con los ciclos históricos de enfrentamiento de los dos modelos económicos dentro del capitalismo, que es el modo de producción más eficiente, según subrayó. No explica cómo se llegaría a esa idílica construcción, cuáles serían los mecanismos para abrir ese diálogo, ni cómo armar un programa que tenga consenso popular. Creo que la militancia solo está convocada para ir a juntar votos para una hipotética candidatura que se conocerá vaya a saber cuándo. Aunque no es su intención, creo que así no se rompe con la fragmentación política que ella misma denuncia. ¡Gracias! 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 Gracias.